Estamos al millón compa cachorro Al millón y medio tocayo Y puro nieto de María Claro que si Siempre a la orden Soy sicario retirado Y estoy jubilado Y no llevo la cuenta de los que maté Jamás tuve la costumbre De llevar mi récord Pero fueron cientos los que maté Ejecuté Mis trabajos fueron limpios Tal como el Olimpo Ese hermoso recinto que un día visité La sangre no manchó mi alma Me siento con calma Porque pecadores solo despaché Los consejos de Quintero Don Neto y el Güero Viejones de acero Nunca olvidaré Matar solo al traicionero Serpino y certero Sin dañar terceros Así trabajé Y ahí le va primo Y puro Culiacán Sinaloa señor Siempre con el tiro arriba Navego una nueve Con quince expansivas Que ya no usaré Solo si encuentro al canijo Que me mato a mi hijo Van a detonarse Me lo comeré Sigo viviendo en culiche No soy millonario Más aunque ande bichi Siento que gané Porque andaré entre la lumbre Se me hizo costumbre Pero ahí está la muerte Y yo la libré El manual del buen sicario Trae su formulario Estudiado a diario Una y otra vez Prohibido colaterales También los chacales Y el tiro en la frente Vale por un diez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!